Hola, yo soy Frank Rodríguez, quiero compartir con ustedes este video de mi día en la casa, aquí en cuarentena, acatando el llamado que han hecho las autoridades, he estado reclutado, he estado aquí en mi hogar, compartiendo con mi familia momentos en que uno se identifica más con su gente, viviendo uno de los momentos más terribles que haya tenido la humanidad con esta pandemia, este COVID-19, que sin lugar a dudas ha llevado mucho luto a familias no solamente dominicanas, sino en todo el mundo. Y yo quiero reiterar el llamado que han estado haciendo las autoridades, vamos a quedarnos en casas, no vamos a retar a las autoridades, a la policía, a los militares que están en las calles para hacer cumplir con su deber. Si usted se queda en su casa, menos gente se va a contagiar, usted estará sano, usted no será uno más en el listado de los tantos que ya hoy tenemos. Vamos a cuidarnos, si nos cuidamos estaremos cuidando también a los que están con nosotros y así estaremos evitando la propagación de este virus. Quédese en casa, quédese en su casa, vamos a quedarnos en casa. Cuidémonos.